Beatty murió en la mañana de este domingo mientras dormía, rodeado de su familia, de causas naturales, de acuerdo con su manager. El famoso realizó más de 150 proyectos cinematográficos y televisivos, con su primera aparición en la pantalla grande en el filme la película fue nominada al Oscar a Mejor Película y seleccionada para su preservación por el Registro Nacional de Cine de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. En 1976, Beatty recibió una candidatura al Premio de la Academia al Mejor Actor de Reparto por su trabajo como Arthur Jensen en la cinta El Nacido en Kentucky regularmente laboró en papeles secundarios durante su carrera como artista, aunque realizó apariciones memorables, entre ellos el personaje de Delbert Risen también realizó algunos doblajes para largometrajes animados, entre ellos el personaje de Lotso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.